Buenas noches, toda la verdad es el concepto que estrenamos ahora a través de Luna TV, canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, formando parte orgullosamente de esta familia. Y ojalá y que lo nodal en este tema burbuja, que ha ganado mucho espacio en la prensa, en las redes, y en los espacios de debate público, no sea más que para resaltar ese protagonismo que buscan ciertos legisladores que se atribuyen ser el autor o autora del proyecto, que es más conocido como Ley Mordaza, un proyecto que intenta establecer restricciones y sanciones contra aquellas personas que cometen ciertos excesos, especialmente en las redes sociales. Y voy a desglosar y voy a fijar posición con este tema, porque obvio que como periodista, que tengo ya dos décadas y media haciendo valer mi posición, mi derecho a hablar, mi derecho a decir mi verdad, y todo el mundo tiene una verdad, pero hay de aquella verdad que se contraponga con la ley, hay de aquella verdad que sea una mentira disfrazada. Entonces, hay de aquel que calla por temor al fantasma de una dictadura. O sea, ¿qué es lo que se intenta lograr? Porque insisto, es una burbuja, es un afán de protagonismo, que si este proyecto es mío, que si alguien me lo plagió, que si estamos en el momento oportuno o no para debatir un tema como este. Porque hay temas de los que nunca les llega el momento. Hay temas, y decía en alguna ocasión Víctor Hugo, cuando a una idea le llega el momento, no hay verdad y oportunidad más grande. Les llega el momento, pero al tema de restringir ciertos desenfrenos, ciertos desacatos que ocurren a diario en las redes y en los medios de comunicación y en el debate político. En estos días vimos a un cura cómo se le fue el gatillo y horas después fue a pedir perdón, a disculparse, a conciliar con quien fue su víctima. Pero eso es un debate de cortes religiosos. No, los políticos hacen más. No, los hacedores de opinión hacen más cosas que esas. No, los que manejan las redes buscando like hacen cosas peores, cosas tremendistas. Entonces también hay que establecer límites. Entonces lo que se trata es de si es el momento o no de establecer límites a ciertos desenfrenos, a ciertas agresiones, a ciertas invasiones a la privacidad. Porque el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la dignidad, el derecho al honor, en ocasiones contrapone la libre expresión. O sea, yo puedo decir que un legislador es una figura pública y me vienen ganas a decir cuántas cosas de esa persona. O yo puedo decir que alguien que está ocupando una posición en el arte, en el espectáculo, en el deporte, yo puedo tener cualquier desacato, cualquier desenfreno contra esa persona. O de manera resentida porque alguien tiene lo que yo no tengo, porque alguien ha tenido suerte en los negocios, o cualquier otro tipo de suerte. Bueno, pues yo me le puedo avalanchar con mis ideas, con mis palabras irresueltas. Entonces hay que buscar un balance en esto. Y miren que como periodista debería inclinarme 100% al tema de la defensa de la libertad de expresión, que no es lo mismo que la libertad de opinión, que la libertad de información, que la libertad de decir lo que se piensa, que la libertad de expresar una idea política o religiosa. O sea, cada uno de estos conceptos tiene su campo de definición. Y en este momento el debate está entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libre expresión. Y dicen algunos oficialistas, no es el momento para ese debate. Cuando Balaguer tampoco fue el momento. En los 20 años del PLD tampoco fue el momento. Entonces, ¿cuándo será el momento para poner en claro cuál es el límite que hay que respetar a la hora de referirse a una persona? Hay situaciones, hay momentos en que una persona por la pérdida de algún ser querido necesita un espacio de privacidad. Hay momentos en que ante una situación de desastre se necesita por lo menos un concepto de sentido común sobre la dignidad, sobre el honor de las personas. Entonces, esto comenzó con los programas de sensacionalismo, con los tinteros de los periódicos que tratan situaciones extremas. Después llegaron las redes sociales, se asaltó aún más esa libertad de expresión, esa libertad de poder informarlo todo, invocando derechos, en nuestro caso, la antítesis de una dictadura. O sea, aquí no queremos recordar la dictadura, aquí no queremos volver a ese pasado funesto, a que a tanta gente le cortaron la lengua por pensar, por imaginarse algo, o por decir algo con razón o sin razón. Esos tiempos jamás deberían regresar, pero tampoco podemos caer en un exceso, en una exageración, en un transgredir la moral de otros a cuenta de que yo soy libre de expresar lo que pienso, lo que siento, lo que quiero decir. Entonces, que no es el momento, dicen los más conservadores, o que este proyecto es mío y me lo robaron, dicen los buscadores de protagonismo. Es tiempo de analizar cada tema, y los legisladores entienden que hay temas para los que nunca tienen tiempo. Aquí no hay tiempo para conocer la ley de ordenamiento territorial. Aquí no hay tiempo ni siquiera para aprobar el Código Penal, para ponerse o no de acuerdo con el tema del derecho al aborto, o de las tres causales que se invocan. Hay muchos temas en los que preferimos dejarlos pasar por estar o por no estar de acuerdo. Aquí tratamos de lograr la concepción de un parque nacional, natural, el caso del Parque de la Vega, a la zona de Miranda, la Loma de Miranda. Pero no hubo tiempo para nada y se congeló el proyecto. Y hay que recordar, hay que tener memoria contra esos políticos que actúan a veces de forma irresponsable, que se pasan de contentos o de sabios, o intentan pasarse. Entonces, es el momento o no de discutir sobre el derecho a la privacidad, sobre el derecho que tiene cualquier persona a que una cámara, a que un tintero de un medio o de una red social no pase de un filtro, de una raya. Hay que respetar ese derecho de la familia, de poder debatir y sopesar situaciones internas. No, todo es público. Usted es público. La fama que usted se ha ganado es el contrapeso de la mala fama que nosotros podemos descubrir de usted o del expediente que le podemos formar. El tema es complicado y nos habla de una ley mordaza. Nos habla de una ley que intenta limitar derechos. Pero esa misma propuesta nos habla de una ley que trata de crear nuevos derechos que también son de un valor extraordinario para una sociedad nueva que está presa del desenfreno, presa de los excesos de esa libre opinión. Hay que esperar que tengan luz, que tengan suficiente visión nuestros legisladores que son los responsables de esto, los diseñadores de políticas públicas, los estrategas e intérpretes del sentir de una sociedad porque no es cuestión de estar o no de acuerdo, no es cuestión de ser mayoría o no serlo, no es cuestión de si es el momento o no es el momento, es cuestión de equiparar derechos pura y simplemente. Esta semana el tema escándalo ha estado centrado en la ciudad de Santiago, el caso de sicariato contra un abogado, el doctor Basilio Guzmán Rodríguez, una figura conocida, controversial con enemigos, con admiradores, con amigos, una persona pública, un profesional en derecho, me enteré también que era profesional en agronomía y un hombre de negocios, un hombre que se la jugó muchas veces en los tribunales y en ejecutorias jurídicas para tratar de ganar casos y eso desató ciertas controversias y ciertas enemistades, tenía enemigos por demás, de eso ni hablar, no es un tema de discusión. Ahora, la policía ha construido una teoría que es un caso de sicariato, uno más, ¿qué es lo que está pasando con el sicariato en esta sociedad? ¿cuántos más van a morir para que la policía, el Ministerio Público y la Justicia se pongan de acuerdo en que estos casos deben tener solución? O sea, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos casos usted conoce? Desde el camarógrafo Newton González, para poner un nombre, otro camarógrafo conocido, Normando García, Azabache, el caso del policía, la soga, también una persona con conflictos, con enemigos, pero ¿quién mató a la soga y quiénes son los que están siendo castigados por este crimen? No, no, simplemente no. Hay muchísimos casos en torno a la novela aquella de Figueroa Agosto, ¿cuántas personas murieron a balas de sicarios? Y después, ¿quién pagó por estos crímenes? Y el más reciente, en el caso de Santiago, el caso del abogado Basilio Guzmán, no es el primer abogado que matan sicarios, hay tantos ajustes de cuentas en una sociedad que tiene tantas cuentas por ajustar que esa no debe ser la forma, esa no debe ser la manera, pero como existe, literal, un régimen de impunidad en torno a la mayoría de casos de sicariato, entonces, hay que cuestionar ahora a quién hay que cuestionar. Vamos a ver qué acción tiene el Ministerio Público, que es el verdadero responsable de la investigación penal. El Ministerio Público es el verdadero y más responsable de la investigación penal, con un aliado que es la policía, que tiene un cuerpo numérico, un cuerpo especializado, un cuerpo técnico y que tiene herramientas, pero para investigar a veces lo que conviene investigar, para investigar casos que no rayan con intereses que hay dentro, porque ahora hay que descartar una teoría, quién pudo haber sido el responsable de esta muerte, quiénes son los ejecutores, ¿están dentro de la policía o están fuera? ¿Están dentro de las ramas militares o no? ¿Están fuera? ¿Están en una coyuntura de favor político o no lo están? ¿Qué cuenta se está ajustando con esto? Vamos a ver un poco de lo que dijo el fiscal de Santiago, Osvaldo Monilla, al momento de levantar el cadáver y luego un poquito de contexto de este caso tan sonado en Santiago, la muerte violenta, la muerte a tiros del abogado Basilio Guzmán. Saben que es una situación difícil, una situación complicada que hemos visto ahora con la familia, hemos visto ahora en el levantamiento y simplemente decirles que iniciamos el proceso apenas de investigación y cuando tengamos algún dato importante que ofrecerle a ustedes como prensa y a la sociedad se lo estaremos dando, pero hasta ahora no tenemos otra cosa que establecer. ¿Cuántos impactos le va a la presencia del cuerpo? Permítame. ¿Tiene levantamiento? Pero, ¿qué? Entrevistan a la esposa y a los pacientes. ¿Quién es para que te empujó? Seguridad. Y sobre ese tema, la Policía Nacional que opina la Dirección Regional Cibao Central en Santiago ha construido una teoría, se trata de un caso de sicariato. ¿Es mucho decir o es más de lo mismo? El general Eduardo Alberto Ten ha venido personalmente en varias ocasiones a la plaza y ha demostrado interés por establecer, digamos, un informe y una conclusión responsable y eficiente sobre este tema. pero estamos en lo mismo, las horas corren, las horas pasan y las primeras horas tras un crimen de este tipo son determinantes para poder establecer con claridad quién o quiénes son los responsables. De todos modos, la opinión pública cuenta y espera, espera una información concreta sobre esto. Vamos a escuchar la posición oficial sobre el caso de la muerte de Basilio Guzmán de parte de la Policía Nacional. Lo que tenemos que decir en torno a la muerte que se hace referencia es que la Policía Nacional en Santiago abrió una investigación en torno a este hecho. Se están levantando algunas evidencias a fin de dar con la captura y el paradero de los autores un hecho que lamentamos de la muerte de ese profesional del derecho y todo está en un proceso de investigación. A la prima facie la institución nosotros descartamos que el móvil fuese el robo y de manera que todo está dentro de la fase investigativa y vamos a esperar el curso de la misma para ofrecer mayores detalles en torno a caso. Gracias. Gracias.